Fuiste ese amor bonito que llegó a mi vida Cuando más triste estaba me lograste enamorar Pero con tus caprichos y tu falta de confianza Acabo lo bonito que acababa de empezar Pensabas que yo era igual que muchos hombres Que piensan que la vida es juego y nada más La amarraste conmigo y sola te has quedado Renuncio a tu cariño, es mejor no insistir más Yo no voy a negar que con tus besos y caricias Y tus lindos detalles me lograste enamorar Pero con tus reclamos me fuiste alejando Y se fue acabando, nuestro amor llegó al final Hoy estoy decidido a no seguir contigo Me duele verte triste, pero ¿qué puedo hacer? Yo sé que con el tiempo tú podrás olvidarme Entenderás que siempre hay que ganar y hay que perder Al comienzo era lindo y me fui enamorando Era feliz contigo, pensé que no habría final Pero al pasar el tiempo te fuiste obsesionando Haciéndome reclamos por pura falsedad La amarraste conmigo y sola te has quedado Perdiste mi cariño por tu culpa nada más Hoy estoy decidido a no seguir contigo Tú sigue tu camino, te dejo en libertad Yo no voy a negar que con tus besos y caricias Y tus lindos detalles me lograste enamorar Pero con tus reclamos me fuiste alejando Y se fue acabando, nuestro amor llegó al final Hoy estoy decidido a no seguir contigo Me duele verte triste, pero ¿qué puedo hacer? Yo sé que con el tiempo tú podrás olvidarme Entenderás que siempre hay que ganar y hay que perder